Pregunta número 51. Tenemos el poema Los Reyes Rojos de José María Guren, que se encuentra en el libro Simbólicas. Recordemos que ese tema se le conoce como simbolismo peruano. José María Guren tiene muchas características importantes, entre ellas, por ejemplo, la musicalidad, el lenguaje sugerente. Y en esta oportunidad vamos a poner hincapié en el color. Por ejemplo, dice Reyes Rojos, Verde, Bosque, Purpurino, Cerros. Es muy importante recalcar ello. Para Guren, la poesía era música y color. Usted puede notar que, aparte que el poema tiene un cierto ritmo, también tiene alucinas al color. Además de ello, podemos aunar ese lenguaje sugerente en el cual él nos sugiere una cosmovisión. Donde nos da una idea, pero es de nosotros interpretar justamente esos símbolos. Por eso en esta pregunta número 51 nos quedamos con la opción A. Presenta personajes simbólicos desde la sugerencia del color. Muy bien. Muchas gracias. ¡Gracias!